Mami, tú solo escribes Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes Que me da yo tu vida Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y nos fumamos al gallo en el mirador Yo te rico en la igua Para verte rico no puedo un aventador Los montajos subiendo sin elevador Pa' de ese encuentro no te quites la chirol Cuando morí cuatro y se choque rico Y esa lenta que el pantalón Mami, tú solo escribes Y ponte chumba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama a tus amigas Que somos puestos pa'l perreo De ese culo de peleo yo lo veo Desde el centro se te quise, baby, yo leo Tú cuando te sacas un sonido igual no lo creo Ay, mami, dale, solo vente Mami, yo tú vives Y ponte chumba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Hey, DJ AUS Este es el sonido de EMI DJ